Bueno, este sería la parte 2 Pero vengo todo... ¿Qué le digo? Como alerta, como nervioso Que casi todo entropela ahí con un señor De una tienda Es que cogí unos productos y los acumulé en una esquinita Y le dije, uy, ¿será que me hace un favor? Así, de una manera ¿Será que me los puede dejar un momentito aquí? Que es que, pues como tengo la niña aquí en los brazos Me pesa bastante, entonces Ahorita vengo y los pago Y claro, vengo y compro unos tacos y ya Fui por los tacos Los pagué Me devolví a la tienda Y ya había acomodado todo Un par de segundos ya había acomodado todo Yo dije ¿Y los paquetes? Le dijo la señora No, ya los acomodamos, que no sé qué Y yo Caramba, y fui y le pregunté Venga señor, de verdad, los paquetes ¿Dónde están? Que le encargué, que si me los guardaba Hájame el favor Si usted acuerde los paquetes Aquí no me venga a hacer desmadre Usted compra las cosas acá y se retira Yo le dije, no Pero hermano, yo no vine acá a pelear con usted ¿O es que? Con una actitud ahí toda insolente Y entonces Así, sí, súper alzado Entonces yo me la reboté Y le dije Pero hermano, yo no estoy aquí peleando con nadie ¿Usted entonces qué va a hacer o qué? Así Se quedó callado Pero el tipo también estaba fúrico Y de verdad me sacó la piedra Para las que fuera Pues yo con la china Eso es lo único malo Entonces Sí, me decepciona O sea, le pedí un favor de buena manera Gente toda amargosa Bueno El caso es que Yo no me dejé condiciones Y dije Tal vez Tal vez En un punto De todo lo que usted dice Puede que tenga razón Si estuvo mal Que yo dejara los paquetes Pero le pedí el favor Bueno Los pedí otra vez Los pagué Y me fui Gente es así No sé por qué A uno le toca involucrarse Con gente Llena de Mierda En la cabeza Cuando Cuando uno es buena persona Mejor dicho Bueno Ya no podría contar la historia Como la estaba contando Pero el caso es El caso es que estaba con la niña En el camión Estaba sentado con ella Y el viejito era Ay no Que mi niño Que está recién inyectado Que no sé qué Que él es altista Que no sé qué Pero él está bien Él es juicioso No sé qué Yo no sé para qué El tipo No sé Dice Era el papá El abuelo Incentivaba tanto A que yo estuviera sentado Porque en algún momento Del recorrido Yo le dije Uy pero venga Muchísimas gracias Pero siéntese usted Claro Es un señor mayor Porque le digo yo Unos 70 80 años Y yo le digo No tranquilo Tome el asiento Que yo me voy de pie Que ya voy a llegar A mi destino No 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 Siéntate Que no hace nada Que no sé qué Que dice cuándo Un tipo que Uno lo miraba así Al lado Y sabía que iba a explotar Y iba a explotar Porque es un tipo Que tiene problemas Bueno Entonces La cosa con él Era que es un muchacho Esa niña me va a hablar Es una cosa Que es un muchacho Que es autista Es como Que es un niño Por dentro Y me decía así Es un niño Él tiene el cuerpo Como de 40 Pónganle cuidado El amor de madre Es tan poderoso Que claro Uno quiere a sus hijos Y lo defiende A capa y espada Eso sí Es una cosa Que mejor dicho No se puede negar Quieren tanto A sus hijos Que ellos quieren Que sus hijos especiales Que sean parte De la sociedad Bueno Es posible Pero resulta Que hay personas Que están Tan mal de la cabeza Que no tienen Un autocontrol Y son Son un peligro Para la sociedad Entonces El amor de madre No mi muchacho No rompe un plato No Es que él No Él está bien Que Ay no Así como el tipo De ahí Yo no sé Para qué Le incentivaba eso Claro Es un amor De familiar Una cosa Que uno ama tanto Que uno quiere Que él sea parte De la sociedad Pero es que No se puede Porque esas personas No razonan Lastimosamente Son personas Que necesitan Medicamento Y cuando no lo tienen Es peor Entonces lo mejor Es incluso No involucrarlos Y uno Como ser consciente Pues alejarse De ellos Un poquitico Porque ellos Pueden hacerle A uno daño ¿Me hago entender? Bueno Pues así por contarles Cosas en algún momento Así estuve relacionándome Con un niño pequeñito Que era autista Un poquito más grande Que esa niña Y claro Un día pues La niña tenía Una galletita Y el chino se lanzó Y ¡Pah! A rapar la galleta A la niña Pero yo tenía la mano Sobre la mano De la niña Y me arñó la mano Y me dolió hartísimo Y yo dije Dios mío Menos mal que no alcanzo A tocar la niña O sea Por eso le digo O sea Y los padres Pues lo que quieren es Los padres generalizados Estoy hablando generalizado Cuidadito Y siempre los padres Quieren es Que sus hijos Sean parte de una sociedad Pues eso cualquiera ¿No? Hasta que cierto punto Es como cuando se ve Que están los modos Y lo pueden hacer Pues uno debe hacer Debe hacer Esta niña la pongo acá Uno debe darles La posibilidad De que ellos se relacionen Es que claro Están vivos Son como nosotros Sienten Aman y todo Bueno Hasta ahí está muy bien Pero cuando uno se da cuenta Como padre Teniendo un criterio Uno tiene que decir Mi muchacho Tiene problemas Y yo no lo puedo Relacionar con el resto De las personas Porque sé que les puede Hacer daño Ese es el límite Ese es el límite Que no muchas personas Que tienen hijos especiales Reconocen Esas personas Hay que quererlas Hay que darles amor Cariño Muy bien Pero hay que entender También Ponerse la mano En el corazón Y decir Mi niño yo lo quiero mucho Está en un proceso De desarrollo De evolución De mejoría Pero todavía No tiene el avance Que yo quiero El que la sociedad Necesita Para que él Pueda desenvolverse Entonces Justamente no voy a dejar Que se relacione Con nadie Porque puede lastimar A los demás Entonces el tipo Así Ándale cuerda Yo abrazaba a mi niña Y el tipo Me miraba a la niña Y lo primero Que yo pensé Fue ¿Qué tal que ese tipo Se le dé por ahorcarme A la niña? O sea Con esas manotas De gorila Que me cogiera la niña Así Y la ahogara O que la cogiera Y le torciera un brazo Y yo dije Dios mío Que no me pase nada Yo no soy superman Yo no puedo con todos El tipo Un enfermo Me coge a la niña Y me la destroza O sea Eso es de Mundo de vainas Y mi pequeñita ¿Por qué tiene que pasar Esas cosas? O sea No Mire Yo como adulto Sé que he cometido Muchos errores Y son en cuanto a que Sabiendo Que esas cosas Pueden ocurrir El daño Que pueden llegar a ser Yo por tratar De ser parte De Del proceso De aliviar Sus mentes Y creer Que son personas Que pueden estar ahí Con uno Yo les cuento Que tengo un familiar Que tiene esquizofrenia El tipo La mamá Siempre está ahí Consintiéndolo Y todo Ay que quieran A mi muchacho Salúdenlo Háblenlo Yo le hablé un día ¿Qué más? ¿Cómo me le va? Entonces usted ¿Qué va a hacer? ¿Va a pelear conmigo? ¿No vamos a matar? Peh Y lo matan a uno Entonces Yo pretendo no ser Cizañero Ni tampoco Tanto bochorno Ni nada No Pero hay cosas Que hay que empezar A entender Los niños especiales Hay que amarlos muchísimo Si son síndrome de Down Y los chicos Son tiernitos El que pueda lograr hacerlo Ámenlos muy bien Pero hay chicos Que también son De carácter fuerte Que les da ansiedad Y que son capaces De mandarle un manotazo Al que sea Una patada Un mordisco Y esas cosas Son peligrosas Atentan contra la salud Y yo sé que La persona inteligente Que me ha escuchado Se da cuenta Que yo no estoy agrediendo De ninguna manera Estoy solamente diciendo Que hay que tener límites Hay que ponerle límites A estas personas Y yo les prometo Yo le prometí A mi niña ¿Sabes qué les prometí? Le dije Bianca Nunca jamás en la vida Yo la vuelvo a exponer a usted Al contacto con algún ser así No porque ellos no se lo merezcan Sino porque a mí A mí me da miedo Que le hagan daño Eso, eso, eso Eso para mí Sí me da miedo Y lo que le dije La galletita El chino Me aruñó Claro Vi a otro caso De donde Esos muchachos Muerden a sus familiares Y les arrancan la carne Un mordisco De esa mi niña Pequeñita Fatal Y no El tipo que se me sentó Al lado Que era como Shrek Que le dije Que era todo así Macizo Y así No tiene la culpa Él nació así Y su problema de la mente El tipo me decía Que era autista Pero yo sé Que eso que tenía Él era más que autista Autismo Podría ser Como también esquizófora Yo no sé Pero el tipo Uff Me lo va a decir ¿En qué término todo? Yo estaba con mi niña Así de Dios Casi vamos a llegar Esas cosas No hay que hacerlas Uno se para de la silla Y se va Y dice muchísimas gracias Pero no Eso yo le prometí Niña Le dije Nunca la vuelvo a poner En un territorio Donde esté usted en juego Donde esté en peligro Niña Bueno Lo que me hizo Lo que me hizo el tipo Fue que me miró Me miraba Y se caminaba así Y se agachó Y le voy a contar Es curioso Agarró aquí La media O como le llamen a esto Pero cogió Y la empezó a jalar Así pero duro Y entonces el viejito Se asustó Y empezó a decir No, no, no Tranquilo Ya vamos a llegar Él ya se va a bajar De ahí Él ya se va a bajar De ahí Y yo dije Dios mío Este tipo Se me va a alterar Y me va a pegar La vida Ya va a algo Y yo lo que hice Fue me paré Me cogí el del coso Y le dije Oiga señor Muchísimas gracias Dios lo bendiga Y me paré Y dijo No, no Siéntate tranquilo Yo dije No, no, no Gracias, gracias, gracias En brazos Yo pues así estaba Susteniendo mal Y todo el mundo atrás Todos están en la jugada Todo el mundo atrás No, no Venga señor Muchacho Siéntese aquí Siéntese en esta silla Siéntese Siéntese No hay problema Siéntese acá Pero acá atrás con nosotros Y yo dije Qué bonitas personas Ahí es la parte buena Donde hay gente solidaria Que está con uno Entonces yo dije Ay Gracias, gracias Pero La verdad Pues es que ya voy a llegar Voy para allí Y